Top 6 6 Secretos Mundialmente Famosos Mis amigas, mis amigos, algunos secretos de las celebridades y el comercio se han convertido en grandes misterios y a pesar de que todo el mundo conoce su existencia, son muy pocas personas las que saben la verdad que esconden. 6. Led Zeppelin El cuarto álbum de Led Zeppelin vendió 15 millones de copias en poco tiempo, estableciendo al grupo como una de las bandas más importantes de los 70. Sin embargo, no tiene título y en su lugar tiene cuatro símbolos, los cuales representan de alguna manera a cada miembro de la banda. Sin embargo, ninguno de los cuatro elementos accedió a explicar su significado y solo circulan teorías sobre ello. 5. Premios Oscar Los resultados de los premios de la Academia siempre han sido estrictamente manejados. Los resultados de la votación son responsabilidad de la consultora más importante y prestigiosa del mundo, PricewaterhouseCoopers, responsable de calcular los resultados, preparar los sobres y entregárselos a los presentadores. Aunque han tenido algunos errores, como que en 2017 La La Land fue anunciada incorrectamente como la ganadora de la mejor película, no han habido fugas de información. 4. Barro de Lena Blackburn Las pelotas de béisbol se frotan con barro antes de cada juego, para evitar que tengan una superficie resbalosa. Se hicieron muchos intentos con sustancias diferentes para mejorar el agarre de la pelota, hasta que en 1938 el entrenador Lena Blackburn encontró un barro fino que era perfecto para frotar las pelotas. Así fue como se convirtió en proveedor de la liga mayor de béisbol y su origen ha sido mantenido en secreto por los dueños del negocio. 3. La fórmula del almanaque del agricultor El almanaque del agricultor es un libro de referencia que contiene las previsiones meteorológicas, el cual fue creado por Robert B. Thomas desde 1792. También contiene predicciones sobre tendencias en moda, comida, hogar y tecnología, llegando a acertar en muchas de ellas. El método con el que logran previsiones meteorológicas precisas es un secreto que solo conocen el editor del almanaque y un meteorólogo anónimo. 2. Receta original Kentucky Fried Chicken En julio de 1940, el coronel Sanders creó su receta original de 11 hierbas y especias, que todavía es empleada para preparar el famoso pollo frito de Kentucky Fried Chicken. La receta supuestamente fue revelada por la segunda esposa de Sanders e incluye 11 ingredientes. Sin embargo, no añade otros detalles y la forma de preparación, lo cual se ha mantenido en secreto desde hace casi 80 años. Se dice que solo dos ejecutivos conocen la receta completa y real. 1. La fórmula de la Coca-Cola Uno de los misterios más famosos es la fórmula secreta de la Coca-Cola, gracias a la cual la empresa tiene miles de millones de dólares en ganancias cada año. También se dice que solo dos ejecutivos conocen la fórmula y que el documento con la fórmula original se encuentra en una bóveda especialmente construida para protegerla, la cual se encuentra en una exposición en el World of Coca-Cola en Atlanta. ¿Cuál de estos secretos famosos te gustaría conocer? Escríbelo en los comentarios. ¿Te gustó este video? Deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para no perderte ningún contenido que te sorprenderá. Si deseas conocer datos interesantes y sorprendentes de manera rápida y divertida, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Ojalá te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. Japón y sus leyes más extrañas. No lo podrás creer. Emilio Jallón, Churus Castro, Liet Galax, Francisco Leonardo Moreno Prada, L León, Rosaura Guerra, Det, Tomoyo Chan Uno, Claudia Lara, MyCuriosities with Sandra LaChilena, Jessica Escandón, Ana Padilla, Verónica Torres, Perverso Odi, KillerSnake669, Sarah Holland Benavides, Owen P. Cuseta, Jorge López, Christian Samu, Dart Hades. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.